El Congreso de Michoacán no ha recibido la solicitud de licencia que anunció el gobernador Fausto Vallejo enviaría al Congreso del Estado para ausentarse de sus tareas constitucionales. Fidel Calderón Torreblanca, presidente del Poder Legislativo, informó también que hasta ahora no se ha analizado ningún perfil que pudiera ser prospecto para el interinato. La bancada del PRI en Congreso de Michoacán solo espera que el gobernador Fausto Vallejo envíe a los diputados su petición de licencia para ausentarse del cargo para iniciar el análisis de perfiles priistas que podrían ocupar la gobernatura interina, así lo dijo el legislador tricolor Olivio López Mújica, presidente de la Comisión de Gobernación. Quien ocupa el cargo de gobernador interino tendrá que garantizar la gobernabilidad de Michoacán, Educación y Seguridad, demandó el líder de la bancada del PAN, Alfonso Martínez, dijo que deberá analizar todos los escenarios posibles de eventualidades una vez que el gobernador Fausto Vallejo presente su solicitud de licencia al Congreso local por motivos de salud. El líder de los alcaldes del PRD en Michoacán, José Guadalupe Aguilar, también Edil de Tingambato y su homólogo del paracho, Nicolás Salapa, coincidieron en que trabajarán coordinadamente con el gobernador interino que será designado por el Congreso tras la licencia que solicitará el gobernador Fausto Vallejo, a quien desearon pronta recuperación para que se reincorpore a sus tareas gubernamentales. Funcionarios y empresarios michoacanos mostraron la solidaridad al gobernador Fausto Vallejo Figueroa ante la licencia que solicitará el Congreso local para atender su salud, pidieron responsabilidad a los legisladores y la designación del mandatario interino que lo sustituirá durante su ausencia. Estudiantes de las 8 normales de Michoacán bloquearon este jueves el tramo de la carretera Morelia-Pátzcuaro para exigir que el gobierno del estado les resuelva las 1.200 plazas automáticas que demandan. Los normalistas levantaron el plantón, dejaron libre la vialidad tras el ultimátum que dio el grupo de operaciones especiales que serían despojados. Alcaldes michoacanos pidieron a los gobiernos federal y estatal que informen cuál sería la estrategia para la elección del mando único de policía del estado, pues aseguran que hay un total desconocimiento sobre el tema. Los ediles hicieron la petición al asistir a la reunión coordinación para el fortalecimiento educativo en Michoacán. Hasta la próxima semana, el gobierno estatal informará a los 14 municipios que gobierna el PRD la fecha en que se les pagarán los adeudos de obra convenida del 2012, informó el coordinador de alcalde perredista, José Guadalupe Aguilar, dijo que están a la espera del recurso para comenzar a realizar las obras.